Y desde los micrófonos de resistencia modulada aquí en Voces en el Campus, le mandamos un fuertísimo saludo, bueno, un fuertísimo abrazo y cariñoso saludo a Aglae Vaquera, de Difusión Cultural de aquí, de la FES. ¡Hola, Aglae! Gracias por ayudarnos a sacar este numerito. ¿Sí te caímos bien o más o menos? ¿Sí nos volverías a invitar? ¿Sí? ¿Nos invitarías a amenizar tu fiesta? Oye, ¿imaginaste unas personas trajeadas, así, zapatito boleado y todo, verdad? Sí, nos pasaron por el detector de metal cuando llegamos. Ajá, yo sentí eso, pero... Nos pasaron por la báscula, nos tomaron muestras de sangre. Muy bien, somos buenos muchachos. Sí, una buena bienvenida. Saludos a Aarón La Puerca, o sea, Aarón alias La Puerca, de parte de Roberto. Te estás puliendo, Fesista Cala, con tus aportes. ¡Ah, sí! Claro que no estamos inventando nada, estos saludos son verídicos. Mi gran amor, Nach, para Carlos Cardona Canales, dice, eres el mejor, te amo, atentamente, Betty Chu. La canción es Mi gran amor, de Nach. Creo que sí. Se están bromeando, pero se me hace que te están bromeando. Sí parece, ¿verdad? Parece que no vamos a tener tiempo, pero saludos de parte de Betty Chu. Betty Chu. Para Susana Rico Miranda, Love Me Tender, de Elvis. Y, vaya, alguien que sí sabe de rocabilly. Que reconoció la canción. No, el chavo sí sabía, nomás que era rocabilly nacional. Lo agarramos en curva. Sí, qué mal plan. Bueno, pues precisamente le manda saludos al taller de rocabilly de La Fesista Cala. Saludos. Sí, 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 rules. Muchachos, nos informa la producción que es momento, ahora sí, de despedirnos. Ya acabamos. Y de agradecer, entonces. ¿Cómo? Pues entonemos la despedida resistente. Entonemos la despedida. Oye, bueno. El regalo no. Amigos, este día nos hemos divertido muchísimo. Hemos aprendido muchas cosas en La Fes. Hemos conocido amigos y hemos dejado enemigos atrás. Hemos hecho amigos que antes eran enemigos, pero sobre todo hemos hecho hermanos. Hemos recorrido terrenos que no conocíamos. Hemos visto la sangre azul y oro. Hemos hecho equipo con el equipo técnico de Degaco, a quienes les enviamos un fuerte abrazo. ¿Qué es esa rosa? ¿Qué es esa rosa? Hemos hecho una gran hermandad con el equipo técnico de Radio UNAM, con quienes afianzamos nuestra amistad en cada una de estas salidas. Gracias a Emanuel Silva. Hemos encontrado la luz detrás de los micrófonos y el orgullo de pertenecer a una institución universitaria. Gracias Rubén Piña. Hemos comido tortas de adobo con milanesa. Gracias Eduardo Luis por estar en la producción. Gracias a Paco de Pablo. Gracias Diego Ibañez por estar haciéndonos señas extrañas afuera de la cabina. A Candiani que está tomando canto la armónica. A Rafa Paz que señaló a Candiani. Gracias Paco de Pablo por estar tocando la melódica. Gracias Omar Tercero por ser productor y conductor. Gracias a ustedes muchachos porque son unos talentos. Gracias Maricombe por ser guapo y haber nacido. Gracias perro muchacho por contagiarme de ser guapo y de la vida. Gracias Benito Taibo por existir y ser director de Radio UNAM. Gracias Fesista Cara por recibirnos. Gracias a los profesores de la Fesista Cala. Gracias a los árboles que nos están observando. Gracias a la doctora Patricia que nos recibimos a abrir las puertas. Gracias a las bancas de la Fesista Cala. Esperamos que sean suficientes. Gracias a la psicología y a la medicina. Sin ellas que seríamos... Gracias a los profesores de la Fesista Cala.